pues claro y cómo lo va a poner diablo de ldl papá de le cara o que el cara o que público y si muy buena para la no la le puede a poner yo voy a dar para las canciones pero si a mí se le gusta cantar compre lo voy a probar ahora sí puedo cantar porque el amor no porque la verdad no la quita bueno para ver después mire también por ahí gracias está mejor que los platos de 7 y hay este 450 si menos 5 para hacer la boquita ya y el diablo se ha de cantar nunca usaba el diablo 3 dólares vale eso 3 dólares un restaurante más de fresco incluido ya diablo y a mí me costó 5 cabalazo 3 gigantes en el loco yo voy a gastar 3 gigantes en el loco 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 gracias bienvenido y ver que nos estás pasando muy bien gracias y que la izquierda teniendo tuve perfecto nuestro caballero y llamo un resto de izquierda que nos va a hablar nuestro caballero el caballero y el muro que a ver uuuuuh 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 el chico le ha salido un chico el chico el chico el chico izquierda tirándote tirándote y cómo lo mataron así entonces así mi amor el día que me mostré me enamoré el chico y sabes que yo nunca lo he negado chocolate con leche chocolate con leche por ahí miren miren nada por eso cuidado, cuidado, cuidado por tu maldito por tu maldito amor por tu maldito amor ¿para quién más? ¿para quién más? por tu maldito amor como está viendo la letra yo me perdí y por cierto, cacho 5 se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor traeme las compas para que quiera la tumba para que quiera ser vivo se pone nerviosa yo sé que no quiero ver no quiero que regreses no puedo quisiera por tu maldito amor muchas gracias muchas gracias una una y una romántica de la yo y porque es un amor no correspondido y 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 vamos a ver si una para tu amor una para tu amor para tu amor y y y no importa no importa tiene que tener sombrero y 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